Un gran exponente de la paz mundial que tenemos actualmente es el líder budista Tenzin Yatsou, mejor conocido como Dalai Lama. A los 15 años asumió este título mientras el Tíbet estaba siendo invadido por China. El joven Dalai Lama intentó mantener el sistema tradicional tibetano, pero sus esfuerzos fueron infructuosos, teniendo que exiliarse en India junto a otros 70.000 exiliados. Este líder budista se ha caracterizado por su pacifismo, negándose al uso de la violencia, buscando soluciones basadas en la tolerancia y el respeto. En 1982 fue invitado a regresar a su tierra natal, pero prefirió seguir en el exilio preservando la cultura tibetana destruida por China, en India, Nepal, Bhutan y Sikkim. Debido a su búsqueda de la paz, en 1989 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por parte del Parlamento noruego. Para el Dalai Lama, la paz es muy importante, pues expresa que La paz no significa una ausencia de conflictos, las diferencias siempre van a estar ahí. La paz significa la solución de estas diferencias por medios pacíficos, a través del diálogo, la educación, el conocimiento y por medio de formas humanitarias. Al igual que el Dalai Lama, seamos un ejemplo de paz todos los días en nuestras comunidades. La paz es muy importante, pues expresa que el Dalai Lama, seamos un ejemplo de paz.